El teléfono de la Esperanza cumple 50 años en Valencia y con motivo de este aniversario se han organizado diferentes actos conmemorativos, entre ellos la entrega de una distinción a los voluntarios que llevan 10, 20 o 30 años colaborando con la entidad. Los voluntarios se reunieron en Valencia para recibir su homenaje en un acto que también contó con la participación de Adela Cortina, filósofa y catedrática de ética de la Universidad de Valencia, que impartió la conferencia Construir Esperanza en tiempos de pandemia. A través del número 96 391 6006, los voluntarios del teléfono de la Esperanza, con su trabajo desinteresado, ayudan a todas las personas que buscan apoyo. Durante estos 50 años, profesionales como sanitarios, trabajadores especializados en integración social, psiquiatras, psicólogos e incluso especialistas legales han colaborado con la entidad. En total, cerca de 600 profesionales a lo largo de este medio siglo de vida. En la actualidad, la sede del teléfono de la Esperanza está situada en Valencia, en la calle Espinosa número 9 y cuenta con más de 100 voluntarios. De ellos, 43 son psicólogos, dos orientadores familiares y 43 orientadores para la asistencia telefónica, todos ellos coordinados por 24 voluntarios. Además, para poder ser colaborador, la entidad ofrece cada año varios cursos de formación.